Entonces, déjame decirles un poco más sobre mi hermosa ciudad de Madrid Madrid es una de las ciudades más confortables y invitadas en el mundo En el mundo Relaxing cup Leche En Plaza Mayor Relaxing cup of café con leche En Plaza Mayor Relaxing cup of café con leche En Plaza Mayor Just like all of Spain Just like all of Spain It's food, it's art, and it's architecture Feel at home Madrid is one of the most comfortable churning and inviting cities in the world 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 Relaxing cup of café con leche En Plaza Mayor Relaxing cup of café con leche En Plaza Mayor Con leche And frankly A little more Con leche And frankly A little more Si puedes estudiar idiomas Sobre todo inglés 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 Fin de la cita 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 Chines Cita